Siempre la provincia respetó lo que se hizo a nivel nacional, por ahí en esto fuimos y vinimos un poco con el tema del autismo, porque la agencia nacional en un principio había autorizado, hizo una circular, que las personas con autismo, discapacidad psicosocial, pudieran circular, y después fue rápidamente dada de baja, con lo cual fue un poco, digo en esto que no tuvimos directivas claras. En realidad lo que pasó fue que hoy el que comanda todo es salud, y salud recomendó que nadie salga, digo, sacando las características de cada persona, porque el tema es que si alguien se contagia, en este caso un niño, por poner un ejemplo con TEA, después el aislamiento dentro de un lugar hospitalario o en un hotel o donde sea, solo, sin ningún contacto, era mucho peor que el aislamiento dentro de un hogar que tiene cuestiones conocidas. Hoy por hoy, digamos que en la provincia de La Pampa, ¿no tienen autorización los familiares de niños o de personas con autismo para salir a la calle bajo ningún punto de vista? No, excepto, digo, en La Pampa y en todo el país, ¿sí? En todo el país, digo, los DNU tienen alcance nacional, en principio sí para cualquier traslado, de un lado a otro, digo, que tienen que ir o al médico, o en este sentido, de un padre a otro padre. Digo, las salidas que están autorizadas como niños con el responsable en ese sentido de traslado, pero no de salidas, como había en un principio, de salidas diarias de X cantidad de hora. En eso no, no hay ninguna excepción, excepto la que tiene el decreto del DNU, donde dice que están aceptados los asistentes de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Pero digo, en general, el DNU no autoriza a nadie a salir. Y van, independientemente de esto que queda muy claro, que dice el DNU, y hay que respetarlo por supuesto, ¿qué inquietudes te llegan a vos por parte de las familias? Digo, ¿te han llegado planteos de familias que te dicen, mirá, necesito sí o sí una vuelta a la manzana, al parque 10 minutos, porque si no es insostenible el aislamiento? Sí, hemos tenido caso y lo hemos hablado con mamás y papás en este sentido, explicándole esto que estoy explicando yo, por ahí digo, entiendo la rutina que se cambia diariamente, en esto que fuimos y vinimos por ahí, primero autorizar y después no, pero tratamos siempre de aconsejar en que busquemos las estrategias para hacerlo dentro del hogar, dentro que se pueda. Si ahora se autorizó también a recibir las terapias vía online o en videoconferencia, o como estamos haciendo ahora, eso también va a ayudar a por ahí tener la contención que se hace falta, digo, si hace falta una terapista, si hace falta una fono, si hace falta una psicóloga, puedan tener las sesiones autorizadas de forma online, eso ya también fue una demanda de todas las provincias y por suerte se hizo lugar. El número que tenemos es como siempre decimos, viste, en esto de 1 en 68, en 70 más o menos, pero sí tenemos las personas con, no lo tengo acá, digo, lo debería buscar, las personas con certificado de discapacidad con ese diagnóstico dentro del espectro, ¿sí? Digo, las personas con certificado de discapacidad, tenemos el número, cantidad, edad, todo ese tipo de cosas. Por eso siempre decimos y tenemos una política muy activa en certificación de discapacidad, porque ese número es el que nos va a dar más cercano.